Infinidad de veces y llegan hasta un día después. Realmente encontramos una toma a donde la sellaron con un trapo húmedo. O sea, no podemos seguir permitiendo los texmeluquenses que estamos en un constante riesgo, que Pemex no asuma su responsabilidad. Porque si bien tenemos a la Guardia Nacional, tenemos al Ejército, a la Policía Federal, estatal y a la Municipal, trabajando de día y de noche para regresar la tranquilidad y la paz a los texmeluquenses, estamos en un constante riesgo ya que Pemex no hace su chamba. Y yo desde aquí hoy hago un llamado, y lo hice también en la reunión de seguridad que tenemos todos los días a las 8 de la mañana, que todos unamos fuerzas para presionar a Pemex y que haga su trabajo de manera propia, de manera correcta, y que no nos hagan pensar mal. Porque si no vas a cuidar tu producto, pues me haces pensar que tal vez estés coludido con los malos. Y no queremos eso en San Martín Texmeluquense. Gracias. Gracias.